El tema que nos ocupa en la mañana de hoy es la desviación de poder en materia expropiatoria como una práctica sistemática. Sabemos que la actividad expropiatoria del Estado en los últimos años ha sido intensa, apartándose del carácter excepcional que, por lo menos en teoría, debería mantener la expropiación. Mi propuesta para la mañana de hoy es comenzar recordando principios básicos sobre la legalidad en la actuación administrativa para recordar lo que es la desviación de poder y luego entrar de lleno en el tema expropiatorio y ver primero la parte teórica de que se supone que persigue la expropiación para entrar en la situación que hemos vivido en Venezuela en los últimos años y cuál ha sido la práctica que hemos tenido. Entonces, comenzamos entonces con nuestro principio de legalidad, que como todos saben, pues es el principio en virtud del cual la Administración Pública se le atribuye sus potestades y más que, por supuesto, esto es fundamental, pero un factor determinante o algo muy importante a destacar aquí es que aparte de la atribución de esas potestades la propia ley que atribuye a la Administración sus facultades le fija unos límites y unos límites claros y unas formalidades que deben cumplirse. Ahora bien, dentro de estas formalidades para la actuación pública, se encuentra que toda actividad administrativa debe dirigirse a la consecución de un fin determinado. Ese fin puede estar contenido de manera expresa o tácita, pero es un fin que ha sido o está siendo determinado por la ley y no simplemente la ley otorgando facultades arbitrares o facultades ilimitadas a la Administración Pública. Ahora bien, por supuesto, ¿qué sucede cuando la Administración ejerce esas facultades para un fin distinto al cual la ley la ha autorizado? Aquí nos encontramos frente a la desviación de poder y quiero citar en particular el artículo 259 de la Constitución que señala como parte del ámbito de la jurisdicción con decisión administrativa la potestad de anular los actos administrativos generales o individuales, incluso por desviación de poder. Y ese incluso por desviación de poder es porque, por supuesto, podría pensarse que si el acto administrativo cumple con el resto de formalidades establecidas en la ley, a pesar de que el fin no esté muy claro, podríamos estar en presencia de un acto válido. Sin embargo, esto no es el caso, no solo está presto sin la Constitución, también lo prevé la ley orgánica de procedimientos administrativos. Y, por lo tanto, recordamos que estamos frente a desviación de poder cuando la finalidad para la cual se ha ejercido el acto administrativo, ¿verdad?, por la autoridad, no es el fin, o sea, el funcionario se ha apartado, pues, de ese fin para el cual ha sido facultado. Y no necesariamente, esto todos lo sabemos ya, no necesariamente se debe tratar de un fin privado o de un fin particular, puede tratarse de otro fin público, pero si es un fin distinto al expresamente previsto por la administración, por la ley que ha facultado la administración, también estaremos en presencia de la desviación de poder. Otro aspecto interesante, otro punto a destacar, es que no, para anular un acto en virtud de desviación de poder, no se necesita que concurran otros elementos, como había mencionado antes, a pesar de que el acto cumple con todas las formalidades, pero se ha presentado una desviación del poder, ¿verdad?, se ha perseguido un fin distinto al planteado originalmente, pues, igual se puede ejercer claramente la acción de nulidad del acto administrativo por desviación del poder. Algo que hay que destacar es que, al tratarse de la motivación, es probable que desde el punto de vista probatorio encontremos un panorama difícil, porque hay un elemento psicológico de la autoridad, del fin que motiva o que está detrás del acto administrativo. A veces es muy evidente, y a veces podemos encontrar incluso de manera flagrante un establecimiento de un fin distinto al previsto. Sin embargo, en muchos casos, en virtud de que el fin puede ser incluso un fin público, como ya hemos señalado, esa parte probatoria en cuanto a la figura de la desviación del poder puede ser difícil de llevar a cabo en la práctica. Ahora bien, pasemos al tema que nos ocupa en la mañana de hoy, que es la potestad expropiatoria. Sabemos que la expropiación, que está definida en la ley de expropiación por causa de utilidad pública de interés social, es una institución de derecho público, mediante la cual el Estado actúa en beneficio de justamente una causa de utilidad o interés social, con la finalidad de obtener la transferencia forzosa del derecho de propiedad de los particulares para su propio patrimonio, mediante sentencia firme y el pago oportuno de una justa indemnización. La expropiación, como mencionaba justo al inicio de la charla, se trata de una potestad de la administración de excepción, porque afecta directamente el derecho de propiedad. Y es calificada por muchos de los estudiosos como una actividad administrativa de policía o una actividad administrativa, obviamente, de limitación, porque afecta este derecho fundamental, que es el derecho de propiedad. ¿Y qué se deriva de que se trata de una actividad excepcional por parte de la administración pública? Se deriva básicamente que su interpretación debe ser restrictiva. Y el otro punto, obviamente, que es fundamental para el tema que nos ocupa hoy, y es que esta potestad debe estar claramente definida en la ley, incluyendo, por supuesto, su finalidad. Un punto que ha sido como el punto clave o el punto en donde mayor número de estudios se han generado con respecto a la expropiación o que siempre la gente le da muchísima importancia es el pago de la justa y oportuna indemnización. Y señalo esto porque incluso el propio sistema judicial venezolano así lo ha declarado y quiero compartir con ustedes una sentencia del año 88 de la Sala Política Administrativa en donde señala que el ciudadano no puede discutir si realmente el ente expropiante necesita o no los bienes sobre los cuales recae el decreto de expropiación y de afectación y tampoco puede discutir la oportunidad ni el tiempo de ejecución. Básicamente, esta sentencia lo que dice es que el único derecho o la única garantía que le queda al ciudadano expropiado es el pago oportuno de la justa indemnización. Obviando, como hemos visto en el texto, otras garantías expropiatorias incluyendo la finalidad porque al decir que el expropiado no puede ni siquiera discutir si se necesitan esos bienes o no para la expropiación se está eliminando la importancia de alguna manera de la finalidad del acto administrativo y enfocándose solamente en este aspecto de compensación. No obstante esto, yo creo que las demás garantías que contempla la Constitución y la ley orgánica de la expropiación son fundamentales y no debemos solo limitarnos a ese pago de la justa indemnización. Entre ellos el profesor justamente José Ignacio Hernández claramente ha dicho que debemos que la finalidad para la cual se realiza la expropiación, la finalidad expropiatoria es de suma importancia y es una de las garantías fundamentales para esta institución. Y entramos entonces en cuál es la finalidad de la expropiación. La finalidad de la expropiación es la utilidad pública o el interés social que mueve o debería mover a la administración para obligar a esa transferencia forzosa de propiedad de determinados bienes que se utilizarán para la constitución de esta utilidad pública o interés social. Obviamente la utilidad pública y el interés social son conceptos indeterminados son conceptos que varían en el tiempo, que varían en el espacio, lo que hoy se considera de utilidad pública o interés social, probablemente en unos años no sea así. Sin embargo, el hecho de que se trate de conceptos jurídicos y entrenados no nos priva de la necesidad de que esto exista realmente, de que haya una necesidad de satisfacer esa utilidad pública o interés social y que eso sea la verdadera motivación para la administración y que se pueda ejercer la potestad expropiatoria en aras de esa finalidad. La propia ley de expropiación dice en su artículo 3 que utilidad pública es todas las obras que tengan por objeto directo proporcionar a la república o a los estados, municipios o cualesquiera institutos autónomos usos o mejoras en beneficio común. Utilidad pública se considera que es todo aquello que por su conveniencia, provecho o beneficio contribuye a la realización del bien común. en el caso del interés social también está definido por su naturaleza que es inherente al beneficio social. Por las razones antes eliminadas pues consideramos que es fundamental por lo tanto que se exprese claramente en el acto expropiatorio cuál es esa finalidad que lo mueve. Ahora bien, todo esto es la teoría y como les comentaba al comienzo queremos entrar en qué ha pasado en la práctica. En la práctica ha habido dos situaciones que han vulnerado claramente los derechos de los ciudadanos en materia expropiatoria en cuanto a esta práctica sistemática de la expropiación la cual ha sido como ya lo saben y como lo ha mencionado tanto el profesor Anduesa como el profesor Juan Domingo pues una práctica intensiva una práctica desproporcionada probablemente y queremos reseñar en la mañana de hoy la primera es la confusión que ha habido entre la causa o el motivo de la expropiación y los bienes propiamente expropiados es decir se ha confundido en la práctica y se han declarado como de utilidad pública o interés social los bienes mismos que son objeto de expropiación se confunde causa y objeto y esta práctica no es aislada y de hecho está contenida en una serie de elementos en una serie de normas que me voy a permitir leer brevemente para que veamos la dimensión de cómo sistemáticamente se ha creado esta confusión entre causa y objeto esta confusión la podemos encontrar en la ley de tierras y desarrollo agrario la ley especial de la defensa popular contra el acaparamiento la especulación el boicot la ley orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria la ley de salud agrícola integral la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat la ley de tierras urbanas la ley orgánica que reserva al estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas y la ley especial de regularización de integral de la tenencia de la tierra asentamientos urbanos y periurbanos entonces vemos que se trata de una noción que digamos no solamente se deriva de la práctica así de la actividad expropiatoria por parte del estado sino que está contenida en nuestra legislación y eso es sumamente grave porque otorgamos o la propia ley otorga al definir que estos son bienes de utilidad pública de interés social no se sabe cuál es la finalidad se abre la puerta a la arbitrariedad sobre cuál es el fin perseguido y es totalmente opuesto al deber ser porque el deber ser es hay una necesidad de utilidad pública o interés social el clásico ejemplo que todos estudiamos en expropiación va a pasar un tren y el tren va a pasar por unos terrenos y por lo tanto estos terrenos necesitan ser expropiados pero los terrenos en sí no son utilidad pública la utilidad pública de interés social es la obra bueno ese es el primer elemento en la práctica que quiero mencionar y el segundo es que estamos presenciando expropiación como sanción y aquí debo nombrar el decreto con rango valor y fuerza de ley orgánica de precios justos que sustituyó a su vez a la ley para la defensa de las personas en el acceso a bienes y servicios que plantean expresamente la expropiación como una sanción para los ilícitos económicos que se plantean tanto en la ley como en la constitución estos ilícitos brevemente les comento son especulación acaparamiento usura cartelización etcétera entonces mi primer comentario allí es que hay otras medidas para sancionar esos ilícitos que no necesariamente son la expropiación que es una medida que no me canso de repetir es extraordinaria excepcional por lo tanto debería ser restrictiva sin contar con todos los efectos económicos tan perturbadores que genera una expropiación y por otro lado si es una expropiación procede la injusta indemnización porque porque si se trata de una expropiación como sanción como voy a indemnizar a una a una persona que está realizando una conducta que es un delito entonces digamos esta 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 también esta actuación sistemática de utilizar expropiación como sanción apartándose de la finalidad de lo que busca realmente la potestad expropiatoria pues es otra irregularidad que que ha producido esta desviación sistemática del poder en esta materia solamente voy a terminar diciendo que se han revisado en los últimos diez años todas las sentencias tanto de la sala política administrativa como de la sala constitucional en materia de desviación de poder en la con respecto a la potestad expropiatoria y no encontramos nada que vaya al fondo hemos encontrado varios casos pero todos han sido no han sido decididos en el fondo sino han sido despertados por por materias de por aspectos de forma bueno no quiero tomarme más de mi tiempo si tienen alguna pregunta pues estoy disponible estoy muy satisfecha que no se haya caído la conexión y bueno de nuevo muchísimas gracias oh oh yeah